Hola amigos de Público Entadores, el día de hoy te vamos a dar a conocer que las disputas y las peleas entre los congresistas han estado al rojo vivo, es decir, muy candentes. Te vamos a presentar a algunos congresistas y el intercambio de palabras. Ustedes están viendo es el pedido de la Comisión de Economía de la misma cuestión previa que hoy se plantea para separar el retiro de una reforma integral del sistema de pensiones que sí beneficia a las AFP porque no sé quiénes han escuchado aquí y pueden sustentarme lo que acaba de hablar el congresista Revilla sobre pensión por consumo, sobre las diapositivas que son más de 30 como decía y lo han visto ustedes que parecía yo me había perdido de algo. Estábamos discutiendo en el punto de agenda reforma de pensiones en la Comisión de Economía y no, desperté y de la nada estábamos en el pleno discutiendo el retiro. Señor Presidente, este es un tema que sería una falta de respeto imponer cuando ya se han separado ambas cosas en la Comisión de Economía y se votó en la Comisión de Economía no se puede, es tan poco aprobable, es tan mala, discúlpenme, pero esto es un calificativo, no es un insulto es tan mala la reforma de pensiones pro AFP que plantea el fujimorismo que la tienen que amarrar al retiro para ver si la logran aprobar al Congreso, señor Presidente es una vergüenza que lo que se esté haciendo es bloquear el retiro del dinero de la gente que hoy lo está pidiendo porque hay una crisis económica que le están pagando los que lamentablemente ven sus fondos perderse y diluirse en una mala gestión de un sistema que Alberto Fujimori insauró y que lamentablemente 30 años después sigue siendo igual de caduco Gracias, señor Presidente Por favor, una vez más voy a pedirles que no adjetivemos por alusión Los Ángeles Barbarán, un minuto Dos cosas puntuales, la señorita que no se ha antecedido ha sido cliente de la Comisión de Trabajo y esta reforma viene siendo debatida hace más de dos años inclusive en su comisión se archivó y ella hizo artimañas para traerlo al pleno que finalmente nunca llegó porque hasta el día de hoy no tiene las firmas Y si el sistema de pensiones privados es tan malo, ¿cómo es que usted compró un departamento con el dinero del sistema de pensiones privados? Diríjase a la mesa Diríjase a la mesa Si es tan malo, yo quisiera saber por qué ¿Quién no quisiera tener lo mismo, Presidente? Pero seamos serios, Presidente Y lo que se está trayendo aquí y lo que ha confirmado el video, Presidente Lo que ha confirmado el video es que el dictamen original Un momentito, señor Señores congresistas Si no debatimos con la altura que corresponde a un parlamentario nacional Voy a verme en la obligación de suspender la sesión e ir a una junta de portavoces Bueno amigos, ¿tú qué opinas de la altura de la educación de los congresistas para hacer un debate? Ya que parece que muchos de ellos deberían de tener un poco de cordura y tener ideas centrales Déjanos tus comentarios, no olvides de suscribirte a nuestro canal Y síguenos en todas las redes sociales como Público Andadores o Milagros Pacheco Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama